Madre mía, Angelo cada día tiene una cueva diferente De pasillo Ojo, ¿es violinista que ya ha venido? Ahí está, violinista, sí Soy Wackman Wackman Wackmayer Toma, toma, toma Toma, 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 toma Cabeza Ah Adiós Lo siento, tengo protección Y en la habitación también Ja, ja, ja Vamos, vamos, vamos Voy, dame un moment Joder, arcano Justo empezamos y me dice que le demos un momento Oh, Dios mío El primero en morir, venga, va Me sirve No te he visto No te he visto, no te he visto, cabeza I promise myself Toma, hostia Mira, está arcano por ahí Me ha metido Oh, Dios mío Hombre, señor ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? Oh, cabrones ¿Cómo se ha librado de eso? Ahora te invitamos, arcano Adiós Echamos una de calentamiento y volvemos otra vez al inicio Oh Fatal, fatal Que me ha chupado algo Ay A tomar vergas A tomar vergas me fui Madre mía Hola Mira, le ha tocado un AK de los mods ¿Ves? En el regalito Aquí, guarro ¿Qué me estás contando, men? Se fue a la verga Hasta luego Voy por aquí Cabrón Líquidaísimo Líquidaísimo Está allí, violinista Ahí, ahí, ahí Te reviento, te reviento, pavo Con patatita frita ¡No! ¡Dame tu punto, perro! ¡Joder! ¿No tendrías bala? A ver, a ver ¡Ahí va! Bueno Tengo un pato y sé cómo usarlo Yo tengo una pistola, mira ¡Ay, ay! ¡Andate, andate! Héctor ¿Qué te pasa? Tú no sabes disparar para abajo, ¿no? No, la verdad es que no mucho ¡Ah! O sea, sé, pero no se me da muy bien No es complicado, es práctica Ya No se me da muy bien Tío, eres malísimo Me dice vídeo el cabrón ¡Uh! ¡Dejad tu avallito! A ver, a ver ¡Fuerita, fuerita de acá, eh! Toma ahí Un poquito de eso ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! Bueno, y encima en toda la mierda esta ¡No! ¡Un vallito calentito! Hoy no es mi día, eh Fatal, fatal Héctor va a ganar hoy Se va a ir contento a dormir ¡Uy! Que me he perdido No sé dónde estoy ¡Morid, cabrones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? Tremenda vaina loca, eh ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala, todos muertos! ¡Venga, va! ¡Me sirve! Pero ¿Quién es el loco del lanzallama? ¿Quién ha debutado esa mierda? Buena pregunta Ya sé quién ha sido ¡Oh! ¡Oh! ¡Pip! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los discos! No le gustan los reproductores de vinilo, eh ¡Vamos! ¿Dónde estoy? En todo el medio de la quema ¡Como siempre! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oba! ¡Police! ¡Que viene la patita, eh! ¡Ay! ¡No! ¡Qué cabrón! Me ha levantado la patita, eh Sí Yo soy el cubo Vamos a invitar a Arcano, ¿no? ¡Pero mira! ¡Madre! ¡Qué lamentable, chaval! ¡Hala! ¡Pero qué cojones! Váyate la Casma Árbitro Asma, que nos ganó la última vez, ¿sabes? Y con cero puntos Lamentable espectáculo, Casma, eh Que no, si a mí este juego ¿Salimos e invitamos a Arcano o acabamos una? Sí, sí, sí Vamos a invitarle Adiós ¡Ay, qué perro! ¡Qué bien! Tía, el robot del futuro viene por ahí, eh Cuidado Mírale A ver Ojo, cuidado Bueno, Dante, ya se ha cambiado algo más ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Ay, que no! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Puta! ¡Pierta! ¡Pierta! ¿Dónde estoy? Que no me ubico Vale, ya estoy Para ti, Héctor Un regalito Perro, qué perro ¡Corre! ¡Corre, plátano! Me ha matado a Batman ¡Adiós! ¡Adiós, Batman! ¡Puede mi nombre! ¡Quackman! ¡Eso! ¡Quackman, coño! ¡Perdón! ¡Adiós! ¡Oh, por fin! ¡Dios mío! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, vení! ¡Andate! ¡Opa! ¡Andate, andate! ¡Ay! ¡Más calabrao! ¡Ay! Que me tengo que ir Tengo un pato Y sé cómo usarlo ¡Ay, la madre que los parió! ¡Calábralo ahí! ¡Ay! ¡Oh, chaval! ¡Madre, chaval! Yo soy Batman ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Oh! Ha cogido la Masnum La Tremebunda ¡Muere, muere, perro! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Oh! Se ha quedado sin balas ¡Ten un patrón y se ve cómo usarlo! ¡Mi cadáver, por favor! ¡Adiós! ¡Qué tirito, madre mía! ¡Buen tirito, buen tirito! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Cuidadito con amor, eh! ¡Cuidadito con amor, chicos! ¡Es peligroso, es peligroso! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Ay, qué perro! ¡Me lleva a... ¡Me lleva a Angelo por delante, pero ojo! Esto no me ha podido ser, eh! ¡No, me ha llevado a mí, yo creo, eh! ¡No, me ha sido yo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Ah! Está en la categoría de Resident Evil, vale, ahora la cambio, vídeo, gracias, señor! ¡Qué perro! ¡No! ¡Tío, me cago en la cuna! ¡Me ha matado Yellow Lantern! ¡A ver, a ver! ¡El asesino peligroso de la motosierra! ¡Uy, que lo revienta a todos! ¡El de la motosierra de Resident Evil! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡El doctor salvador! ¡Toma fueguito, fueguito! ¡Fayer, Fayer! ¡Fayer, Fayer! ¡Adiós! ¡Madre mía, adiós! ¡Venga ya! ¡Ay, qué perro! ¿Quién es el de la lámpara en la cabeza? Eh, este es Arcano. Arcano, vale, vale. Yo soy el de casco. Cuidado, eh. El casco lámpara. ¡Me cago en la cona! ¡Hemos hecho lo mismo! Sí, sí. Me ha intentado colar, pero no... No ha colado, no. ¡Uf! A ver, a ver. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Me ha librado el cabeza! ¡Oh, qué buena! ¡Joder! ¡Qué buena, Batman! ¡Sí, sí! ¡Quackman! ¡Quackman! ¿Recuerda mi nombre? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y desarmado, cabrones! Oh, estoy vivo. ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Cabeza, no! ¡No hay piedad! Vale, me sirve. ¿Qué hago en la puta? No te matas. No me has matado, ¿no? No te quería... No te quería matar. Claro, ahí es donde está el ciego. ¡Ay! ¡Ah, me estabas perdonando la vida! Claro. ¡Ah! El de la lámpara es Ángelo, creo. ¡Ah, es Ángelo! Pensaba que era Arcano. El de la lámpara es Ángelo, sí. ¡Ah, vale, vale! El de la lámpara es Ángelo, sí. ¡Ah, vale, vale, vale! Es Jelo, es Jelo. Yo soy ese, el del casco. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pensaba que eras... ¡Hola! ¡Uy, mamá! La fuerza del Batman, chavales. ¡Madre mía! ¿Qué me pasa hoy, eh? Estoy flojo. ¡Puto Kasma! ¡Ojo ahí, eh! ¡Ay, qué perro! ¡Qué perro! ¡Ah! ¡Qué perro que iba! Es mucha locura, eh. Demasiada gente. Sí, sí, sí. Ya ves. ¡Uh! ¡Arcano! ¡Mira el cabeza! ¡Que se viene arriba el cabeza! ¡Corre! ¡Uf! ¡Adiós, Arcano! ¡Agua la puta! La llave de tu corazón. Sí, sí. Ha cogido. ¡Uf! ¿Dónde estoy? ¡Venga ya! ¡Me sirve! ¡Venga ya! ¡Tol Tongo! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lisito, ojo, cuidado, eh! ¡El cabeza va a ganar, eh! ¡Tiene pinta! ¡El cabeza se la está llevando! ¡A ver! ¡Fatal, fatal, fatal! ¡Es verdad, eh! ¡Estoy gafado en ese aspecto! ¡Me cago en la cona! ¡A ver! ¡Oh, mamá! ¡Uf! ¡Cómo no están muertos, ¿sabes? ¡No lo sé! ¡Madre mía, llovían balas por todos lados! ¡Uf! ¡Llaves! ¡Madre mía! ¡Clipas! ¡Multi-kill! ¡Multi-kill! ¡Ojo! ¡La Virgen Santísima! ¡Que se viene, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Espaditas de la muerte! ¡Uf! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No me jodos, eh! ¡Adiós! ¡Madre mía, chaval! ¡Se ha caído de disparar! ¡De disparar marcha abajo, eh! ¡Dispadar marcha abajo, por favor! ¡Uy! ¡Fatal, fatal! ¡Oh! ¡Socoglo! ¡No sé, no sé! ¡Se ha disparado agachado, perdón! ¡No marcha abajo! ¡Madre mía! ¡Modra, puta! ¡Oh, fuck! ¡Uf! ¡Madre mía, vaya dos! ¡Oh! ¡Qué buena esa casma! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre, fire, fire! ¡Uy, uy, uy! ¡La falla, la falla, la falla! ¡Give me fire, give me fire! ¡La falla de Valencia! ¡Ya, chaval! ¡Oh, mamá, eh! ¡Mira que dos! ¡Eso es el...! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Que Angelo se vuelve loquísimo! ¡Sí, sí! ¡Está como una regadera, eh! ¡Pero qué cojones, tío! ¡A llorar a la llorería! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡Adiós! ¡Siempre me mata alguien al que he matado! ¡No me lo crees! ¡Olé! ¡Fuckin Arcano! ¡Me acaba de quitar la... ¡Me está bajo mi entusia! ¡Sí! ¡Cómo estoy! ¡Uy, vos! ¡Qué buena! ¡Qué joder puta! ¡Alcanma, dos! ¡Me lo he asaltado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Fatal, fatal! ¡Adiós! ¡Adiós! Era cuestión de tiempo. Sí, sí. Que te hiciera la casada. La casada y niña. ¡Cabrones! ¡Cabrones, todos! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre, ¿qué es eso? ¡Qué cojones! ¡Se vuelve loco! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Alcanor no se muere! ¡Lanza... ¡Lanza ultra mega cohetes! ¡No me ha estado dando ninguna de las veces! ¡No! ¡Héctor! ¡Héctor, no! ¡Adiós! ¡Qué lento disparaba esa mierda! Sí, es de tiro a tiro, ¿eh? ¡Ah, qué mierda, tío! ¡De arma! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No me desarmes, mamón! ¡Ah! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Toma! ¡Tiraco! ¡Uf! ¡Uma ya! ¡Qué raro, tío! ¡Disparando al suelo! ¡Es que ese árbol no lo entiendo! ¡No es rara, eh! ¡Anda! ¡El riflaco! ¡Ya a ver! ¡Ya a ver! ¡No, yo no nos vaya! ¡Buah! ¡Moder of God! ¡Impresionante! ¡Moder of God! ¡Moder of Godness! ¡Oh, Godness! ¡Buah! ¡Qué lamentable, tío! ¡Lamentable! ¡Sí! ¡Buah! ¡La primera victory! ¡Oh, yes! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Estoy enfadadísimo, eh! ¡Estoy enfadadísimo ahora mismo! ¡Bueno, Héctor! ¡Estarás contento, ¿no? ¡Estoy contentísimo! ¡Qué mamón! ¡Qué mamonazo! Espérate, espérate que estoy entrando en calor ya ¡Oh! ¿Dónde estoy? Que no me veo No me veo, no me veo Ahora ya me veo ¡Ubícate, ubícate! ¡Ubícate! A ver, a ver ¿Quién quiere que le enganche bien enganchado? ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Era Bromis! A ver ¡Adiós, Arcano! ¡Oh, la puta! ¡No, tío! ¡Suéltame, suéltame, 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 perro! ¡Adiós! ¡Cabeza! ¡Ven! ¡Ven, cabeza, ven! ¡Ven, cabecita, ven! ¡Ah, muy bien! ¡Cómo me ha matado! ¡Qué falso! ¡Me sirve! ¡Se le ha atravesado! ¡Que no, que no! ¡Que no ha colado, eh! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, pa' ti también! Por todos los lados, por todos los lados ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me mata a mí, ¿o qué? ¡Venga, ya! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me he desmayido! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado, Paco! ¡Adiós, Alcano! ¡Adiós, Alcano! ¡Qué malo de nada! ¡200 kilómetros la granada! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡No me fío de esta gente! ¡Ah, me lo comí con patatitas fritas, macho! ¡Ole! ¡Gusanete, gusanete! ¡Gusanete, gusanete! ¡Ay, el gusanete! ¿Qué ha pasado? Buena pregunta ¡Me ha matado! ¡Me ha quedado una caja en la cabeza! ¡Adiós, chaval! ¡Qué piña, chaval! ¡Qué piña! ¡Qué piña del Tito, o sea, del Tito de Antibá! ¡Ya mezclamos, seguidores, eh! ¡Qué cojones! ¡Ole! Bueno, bueno, ¿quién ha descorchado esa piña? ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Hay una calzó para ti! ¡Suelta eso, cabeza! La he descorchado yo antes de morir ¡Uy! Ahí la ha roto el casquete, eh ¡Venga, ya, tío! ¡No me jodas! ¡Me sirve! Para que no te mate, tienes que hacer lo de lanzarte por el suelo ¡No agacharte! ¡Eso es! ¡Es desligo! ¿Qué quieres que haga? Si me movía ahí estaba Fuket ¡Vale! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Estor! ¡Te estás canteando ya, eh! ¡Ya, ya, ya! Yo también me he dado cuenta ¡Uy! ¡La última bala, chaval! ¡Ya veis! ¡Y el último rayo de luz! ¡Hostia! ¡Ups! ¡Uy! ¡Vio limita, buenísima esa piña! ¡La he visto yo y la he visto tú! ¡Olé! ¡Ya no ha sido tan buena! ¡Estor! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Uy! Espérate un segundo Que tengo que coger ¡Eso! ¡Eso! ¡La bala con los dientes! ¡A ver! ¡Esto es para mí, vale! ¡Hago así! ¡Y reparto! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mato el culo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Jodigo fucking Batman! ¡Ay, cabeza! ¡Hasta luego! ¡Mátalo antes de caer! ¡No! ¡Vamos, arcazo! No te ha salido bien No te ha salido bien la jugada ¡Oh, mama, eh! ¡Ojo ahí, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Oh! ¡Todo muerto, chaval! ¡Várgame, Dios! A ver... Me han hecho un chaco con la espada, eh Literalmente ¡Hola! ¡Ay! ¡No! ¡No me matéis! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Se está ahí arcano congelado! Bueno Es que esto es una locura, eh ¡No! Una locura máxima ¡Pollo campero! ¡Ay! ¡Pollo campero! ¡Ay! ¡Que me resbalo! ¡El pollo campero! ¡A ver, a ver! ¡Noooo! ¡Estaba centrado! ¡En Angelo! Es que la movida es que yo no sé disparar tan para arriba, ¿eh? Es que eso ya es otro nivel Si es que no... ¡Madre mía! ¡No hay tu tía! ¡No hay tu tía! ¡No hay tu madre! ¡No hay tu prima! ¡No hay nada! Es malo el chiste, pero es mío, ¿vale? Bueno, aunque los hijos salgan tontos hay que creerlos ¡Claro! ¡No aplícate el cuento, cabeza! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Párgame, Dios! No sé cómo subí ahí arriba, mancho Lo hace nada más empezar No sé cómo lo hace exactamente ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he hecho fight! ¡Madre mía! ¡Mira, Héctor! ¡Cero! 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 ¡Dejar esa biblia, cabrones! ¡Pero tío! ¡Mira qué mal me funciona a mí la biblia! No entiendo nada Deja mi cadáver, por favor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Uh! Flipa, chaval ¿A dónde estoy, loco? ¡Joder, maestro! ¡Ahí, ahí! ¡Que no hay ningún putado más pierdo en esa mierda! ¡Uh, gracias! Gracias por defenderme, cabeza Pero de esto ya no me defiende nadie ¡Ah! ¡Cabrones! ¡No, hijos de puta! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Toma! ¡Puto reclú! ¿En serio, tío? Esto es terrible, ¿sabes? Esto es terrible, mira No sé ni cómo estoy vivo ¡Ahí va, Dios! Me lo comí Con patatita frita, güey ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Asómate al balcón, bella moza! ¡Toma por la ventana! ¡Mi amor! ¡Dale, dale, violista! ¡Y ahora sí soma tú! ¡Esos, me! ¡Madre, madre, madre! Granaditas de la muerte también, ¿eh? Todos de la muerte aquí Espera, espera, que me toque ¡Uf! ¡Adiós! Hombre, gracias por ver... Ha dicho, voy a volar para abajo ¿Qué podría salir mal? ¡Uf! ¡No, joder! ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué te inmolas contra la mina cuando estoy cerca? ¡Aparta, aparta! ¿No sabes que me has tirado en la cara? ¿Qué coño me voy a volar? ¿Por qué no sabía que iban a saltar? ¡Me lo has puesto en la boca! ¡Ay! Me he comido yo mi propia mina Que se me ha caído a los pies ¡Adiós esto! ¿Qué cojones? ¡Ah, el punto, coño! No me había dado cuenta ¡El puntito! ¡El puntito! ¡Ay, el puntito! ¡Oh! ¡Jorís cabrones! Me ponga por donde me ponga Me van a reventar ¡Cabezas! Ya ves, ¿eh? Nadie se mueve, ¿eh? Está todo el mundo Pollo campero ¡Uf! Es que el que está en el medio Pilla cacho siempre ¡Sí! ¡Qué guarro! ¡Oh! ¡Borracho y guarro! ¡Qué guarro! ¡Drogadicto y guarro! ¡Y lechero también! ¡No! ¡Adiós, Héctor! A mi casa Pero si no me ha dado Mother of God ¡Oh, oh! ¡Ahí la llevas! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, tío, el perro! ¡Qué puntería, tío! ¡Ojo! ¡Increíble! ¡Vale! ¡Oh! ¡De lleno, chaval! ¡Con patatitas también! ¡Venga, por qué no! Ya puestos ¿Qué más da? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Estoy caliente como una perra! ¡Oh! ¡Me he matado yo solo! ¡Está caliente como perla! ¡Ay, la perlilla! ¡Ven Angelo con sus técnicas, chacho! ¡Oh! ¡Qué cazadilla! ¡Qué cazadilla! ¿Era es capaz de las granadas o del fuego, tío? ¡Ya no sé por qué acabar! ¡Regalo! ¡Regalo, regalo! Tenía el fuego por todos lados y a la granada nos paraban de caer ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? ¿Al reclú le han dado o sea, un arma automática capaz de disparar por wifi, ¿sabes? ¡Pues si era una escopeta! ¡A mí me han dado un palo! ¡Era una escopeta, loco! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡No, cabrones! ¡Oh! ¡La llave de la mazmorra! ¡Oh! ¿Dónde está la llave? ¡Salinas! ¡Tiki-taka! ¡Hijo de puta, Héctor! ¡Oh, tío, no! Si a mí me han tirado ¡Claro! Y has quedado justo encima de mí ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué ha explotado ahí! ¡Vaya doble kill! ¡Qué cojones! La granada, esa no sé dónde ha salido Creo que he vuelto a hacer cero ¡Lamentable! ¡No, he hecho uno! ¡Uy! ¡Hay que matar a Reklux! ¡Arbitro! ¡Árbitro! ¡A por mí! ¡Ya estamos! ¡Vamos a por Reklux! ¡Ya estamos, tío! ¡Soy racistas de Reklux! ¡Rekluxistas serían! ¡Soy recluxistas! ¡Qué poquísima vergüenza! ¡Hombre, hombre! ¡Qué asma! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Ahí va! ¡Perdón, cabeza! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡No te iba a matar, eh! ¡Adiós! ¡No te iba a matar, cabeza! ¡Le he dado sin querer a la X y a la Y! ¡A los dos a la B! ¡Ya, ya, ya! ¡Hazma! ¡Que te ha ido a matar! ¡Que no, que no! ¡Fútilmente! ¡Confía, confía! ¡Trust on me, eh! ¡Confía, Hazma! ¡Trust on me! ¡Hazme caso, garbanzo! ¡Ay! ¡Hola! Doble mortal, triple tirabuzón Espera, mientras tanto Voy a cambiar la categoría Un segundo Que si no me rayo Me sirve A ver, a ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf! Te ha hecho la rayita en medio, sí ¿Anda? ¿Se le ha follado el tiro? Sí Se caga el perdigón ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡A ti me tengo que ir! ¡Uy! ¡Uah! ¡Qué cojones! Sí, se caga la de perdigones No sé por qué Se osida yo creo ya Del uso ¡Uy! Míralos, míralos Apedreándose con cajas Esto lo ven normal Siglo XXI que estamos Suelta eso Que te vas a hacer daño ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Cómo odio ese arma! ¡Cómo la odio! ¡Uy! ¡Qué perro! El esquive perpetuo Me he quedado sin esto Sí, sí Esquive perpetuo Mírale Más violinista ¡No, no, no! ¡Adiós! Se has calabrado ¿Se ha matado solo? Sí Sí, con la caja Se ha tirado eso en la meta ¡Aprueban! 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 ¡Venga ya! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuánto amor, eh! Hacia mi persona ¿Os habéis dado cuenta? ¡Oh! ¡Venga, hombre! Te he tenido que dar yo antes ¡No jodas! ¡Oh! ¿De dónde ha salido el bienvenista? ¿Estabas conmigo como perro? Un poquito Ahí estamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Adiós! ¡Madre! Hay un regalito ahí arriba Por si alguien lo quiere ¡Venga ya! Adiós ¡Adiós! Cabeza, salta y ya está el muerto Ah, bueno, ya no hace falta Ya no es necesario Es que no quería quitarme la máscara de Batman ¡Soy Batman! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Me perezco ganar! ¡Cabrones! ¡Adiós! ¡No ha colado! ¡No ha colado! ¡No ha colado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me tengo que ir a por otro casco Arcano ¡Pling! ¡Oh! A ver, a ver ¿Eh? ¿Pero por qué no me dispara hacia arriba? ¡Planito! ¡Planito fino! ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien! ¡Ahí perro! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Hasta la de puta es violinista! ¡Pero cabeza! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Cabez! ¡Déjame! 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 ¡Qué le trae! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No cabrones! ¡Suelta! 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 ¡No! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ala! ¡Toma por culo! ¡Nooo! 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 ¡A la verga Lupe! ¡Ven y dame unas mamadas! ¡Joder! ¡Qué potas he tenido! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Qué locuroncio! ¡Adiós! ¡Qué cojones! ¡Se la ha caído! ¡Hostia! ¡La has calabrao! ¡Uy! ¡No! ¡Puñee! ¡Puñee! ¡No! ¡Apágate! ¡Ave! ¡Jajajaja! ¡Vaya! ¡Vaya cascada más falsa, tío! ¡Si me pongo de huevo! ¡Tendría que apagar por lo menos! ¡Vale! 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 ¡Apagado! ¡No! ¡Sí se ha apagado! ¡Sí se ha apagado! ¡Sí se ha apagado! ¡Es verdad! ¡Sí me ha apagado! ¡Sí se ha apagado! ¡Sí se ha apagado! ¡Sí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Vení! ¡Vení! ¡No me rompas las pelotas! ¡Gilipollas! ¡Sí gilipollas! ¡He lanzado la espada contra la pared! ¡Vení! ¡Adiós! A ver, Ángelo Vení, vení Vení, guacho, vení Que me pego a la pared ¿Quién está profanando mi cuerpo? Que me pego, que me pego Vení, vení también, vení ¡Ay! Pero qué coño Qué buena, sí señor La cona, me cago A ver, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Adiós Tremendo explotido 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 ¿Por qué siempre salgo aquí? Lo siento, cabeza Oh, qué perro Me sirve Ay, ay ¿Qué ocurrón? ¿Qué es esto? Ahí va, perdón Soy Raiden ¡Iribapain! No, no, no ¿Tienes el saco, creo? ¿Tengo qué? No No tengo nada Nada más que ganas de morirme ¿Qué es esto? Hostia, es una gata ¡Ay! ¡Ah! Sí Qué lenta es, tío Qué lenta es Y hace el ruido y todo No sé ni cómo te he ganado Me has caído encima Creo que me has pisado la cabeza Ah, te he pisado Vale, vale Sí Creo que alguien ha ganado Árbitro, árbitro, árbitro Madre mía Me vuelvo loquísimo Lamentable Lamentable espectáculo, sí Por lo menos he hecho cuatro, ¿no? El reclux ¿He hecho cuántas? No sé Cuatro por lo menos Cuatro Estabas en nueve ¡Ale! ¡Qué perro! Cabeza, saca la lengua para la miniatura ¡Corre! Vale, me sirve Hostia, es el Darkano se pone rojo Sí, tiene movido Ah, es verdad Héctor, vení ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué cabrón! Te he dejado tu arma en bandeja Vaya Bueno, pues no te ha servido de mucho ¿Qué puntería tiene el perro? Es que le dispara en diagonal Ya ves Una bestia Las buenas prácticas Que no me lo niegue No se ducha el guarro No No, no te duchan Estás tole a J2 A él que le registre Brutal Hostia Estoy Madre mía ¡Andate! ¡No por culo! ¡No! ¡Qué cabrón! Estoy a hueco para uno Me rompió las pelotas ¡Uf! ¡Uf! ¡Várgame, Dios! ¡Qué piña más perfecta, tío! Sí ¡Qué piña más perfecta! Ya ha caído en la frente Y ha hecho pum Sí, sí Ha sido increíble ¡Oh! 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 ¡Cabrones! ¡Ay! Me ha escalabrado la caja ¡Hijo de perrilla! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Imposible! ¡Hijo de perrilla! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arcano! ¡Que ha vaciado! ¡Vamos! ¡Hasta el cargador! ¡Ya ves! ¡Pon la otra! ¡Pon la otra! ¡Arcano! Bueno, si es que está la pistola ahí atascada Y hasta que no quites la pistola esa no... No sale la gorda Bueno, debería salir ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Surprise! ¡Surprise! ¿El que te ha quedado ahí, Tupi? Sí A ver, a ver ¡Andate! 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 ¡No me lo crees! ¡Me he quedado sin balas, tío! ¡Me sirve! ¡Ay! ¡Pero qué cojones! ¡Qué tiro, chaval! ¡Qué tiro, chaval! No sé por dónde coño me he tirado ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que se libra! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi, Héctor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero de dónde ha salido la mierda de la bolsa, tío? ¡No, no, no, no! ¡Pilladlo, pilladlo! ¡Que no viva! ¡Sí! ¡Debo vivir! ¡No! ¡No! ¡Cabrones! 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 Tengo rencor, de verdad ¡De verdad! Me tengo que ir para abajo ¡Uf! ¡Espera, espera! ¿Que me he quedado sin balas? ¡Ahí ven aquí! ¡Perro! ¡No! ¡No me lo puto, creo! ¡Hostia! ¿Cómo se tira por encima de la pared esa, tío? Ni para la derecha ni para abajo Sino entre medias ¡No! Ni para la derecha ni para arriba Entre medias ¡Hostia! ¡El BGG! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Está loquísimo! ¡Que se buguea! ¡Que se buguea! ¡Que se buguea! ¡Que se buguea! ¡No, porque si solo pasa eso! ¡Se buguea! ¡Se buguea! ¡Ya! ¡Nos va a tirar, eh! ¡Lo va a tirar! ¡Rápido, rápido! ¡Que alguien muera! ¡Rápido, rápido! ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Venid, guacho, venid! ¡Lo va a tirar! ¡Lo va a tirar, eh! ¡Lo va a tirar! ¡Vete, vete! ¡Se me ve ralentizado! ¡Cómo me mato! ¡Cómo me mato! ¡Mátame! ¡Haces a Yuken! ¡No sé por qué! ¡Hace a Yuken con eso! ¡Hostia, qué guapo! ¡Esto no, cabrón! ¡Me quitó la pistola! ¡Me rompió las pelotas! ¡Como siempre! ¡Dios! ¡Hija! A ver, a ver... ¡Adiós! ¡La Virgen Santísima! Morimos juntos. ¡Iba a abrazarte en plan Mary Jane! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Por lo menos para tener calor en la muerte! ¡Me sirve! ¡Venga, me voy para abajo! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, dónde estoy! ¡Uf! ¡No, tío, no! ¡Pero qué rojo no me ha matado, tío! ¡A ver, Kano! ¡Se vio, tío! ¡Pero sí! ¡Hoy va! ¡Me sirve! ¡Joder, me ha matado yo! ¡Me he matado yo solo! ¡De la ventana! ¡Toma una mesa, cabeza! ¿A qué? ¡Una mesa! ¡Me he dejado vivir! ¿Será posible? Pues me está invitando uno que lo he invitado antes y ahora está diciéndome invítame. Pues no puedo. ¡Imposible! Eso te lanza las cajas en fuego del cielo. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Madre mía, chaval! ¡No me rompa las pelotas! Ya ves, el rey lo va a mandar hasta el espacio. ¡No! ¡Angelo! ¡Angelo sí! ¡Uf, mamá! ¡A ver! ¡Oh, oh! ¡Vale, me sirve! ¡Mucho rey! ¡Mucho rey! ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡A la vez! ¡Me sirve también! ¡No me lo puto creo, tío! ¡Qué fucking asco, de verdad! ¡Madre mía, qué ha pasao! ¡Cuidado, loco! ¡No puedo creer, tronco! ¿En serio? ¡No puedo disparar el... ¡Uf! ¡Ah! ¡No estaba el loro! ¡No estaba el loro! ¡A ver! ¡Sí! ¡No! ¡Pero por qué a por mí, cabrones! ¡Madre, madre, madre! ¡Es hijoputa! ¡Se ha quemado vivo para matarnos a los otros! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Madre mía, soy gilipollas! ¡Y paso por el fuego! ¡Es que es lamentable! ¿Tenías frío o qué? ¡Estoy disperso! ¡A ver! ¡Socoglo! ¡Esto! ¡Me ha devuelto para arriba, por lo menos! ¡Mi cuerpo puede ser repatriado! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Arcano! ¡Adiós! ¡Uy, mamá! ¡Tirito! ¡Tirito! ¡Tirito, Gecko! ¡Esto tarde, cuando salto ya me lo he visto! ¡Este que me he disparado primero! ¡No, joder! ¡Esto la boca! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay armas! ¡No hay armas en ningún sitio! ¡No sirve! ¿Quién es por ahí? ¡Hector! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Mirad, el niño a espadas! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Está loco! ¡Uh! ¡Quiere acabar con mi vida! ¡Oh! ¡No! ¡Tío, no me jodas! ¡Está el infinito! ¡Hijo de puta! ¡Ahí va! ¡Está ahí tan tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, madre, lo trajo! ¡Nadie se dio cuenta del patito morado! ¡No lo había visto, tío! ¡Qué asco de trabajo! ¡Qué, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Uy, no, chaval! ¡Nas zapatillas pa' nadie! ¡Necesito arma! ¡Quickly! ¡Arma! ¡Esta me sirve! ¡A ver! ¡Ah! ¡Vení, vení! ¡Oh, fuck! ¡No hay botas pa' nadie! ¡Oley! ¡Qué pisotón, chaval! ¡El pisotón! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mama! ¡Cago en la cona! Y solo quedaron plumas. ¡Sí! ¡El resto de patitos se evaporó! ¡Oh! ¡Me comí la granada! ¡Por defender eso! ¡Adiós! ¡Oley, el momento puto creado, tío! ¡Lamentable, espectacular! ¡Qué hago en la puta, chaval! ¡Tium, tium, tium! ¡Esto es lo que pasa por el ansia, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá por lo gordo y luego, claro! ¡Moder, fuck! ¡Mirale cómo dispara, tío! ¡Mirale! ¡Pero cómo hace eso, tío! ¡Tío, qué coño sé! ¡Cómo coño hace eso, tío! ¡Yo me he pinchado! ¡Oh! ¡Os habéis pinchado los dos! ¡Os habéis pinchado! ¡Corrección! ¡Os habéis pinchado! ¡Os habéis pinchado! ¡Drogadictos! ¡Que sois unos drogadictos! ¡Adiós! ¡Déjame un poco de piedad, coño! ¡Que estaba ahí recuperándome! ¡Adiós, cabeza! ¡No! ¡A luego! ¡Esto es no! ¡Se buena onda! ¡Se buena onda! ¡Qué desgraciado! ¡Nunca es buena onda, eh! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué perro! ¿Qué ha sido el que me ha colado esa? ¡Eh, no lo sé! ¡Es un parrequio! ¡Hijo de puta! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Sí, sí, sí, yo! ¡Adiós! ¡Has sido el puto casma! ¡Hijo de perrilla! ¡Qué buena esa piñata! ¡Adiós! ¡La granada que me he comido ha sido la mía! ¡O la tuya que ha hecho dos cuartemas hacia un rebote y ha llegado hasta donde yo estaba! ¡Yo creo que le he dado a alguien con una, pero no sé a quién! ¡Venga, ¿en serio, tío? ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Yo primero! Espérate, que no sabía si tenía esto recargado ¡Ay! Me había quedado sin balas ¡Cabecita loca! ¡Ven aquí que te voy a dar un chiquito! ¡Ahí me sirve! ¡Ven aquí y dame un besito conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! Ahora una pedrada ha sido de Rekki Sí, bueno No tanto ¡Cuidado, eh! Pequeña pedrada Mother of God Madre mía, casma Ha pasado del top al... Sí ¡Cuidado, eh! Y... Al top Cuidado con Angelo que ha... Que se ha venido para el pozo, eh ¡Hijo de perrilla! ¡Ahí! ¡Qué lástima, tío! ¡Uf! Madre mía, Arkano. ¡Uf! No sé cómo sobrevivió a eso, ¿eh? ¡Pero si ha activado antes! ¡Ooooh! Tenía activado antes que tú. Lo tenía preparadito, preparadito para ti. ¡Ay! No me lo creo, tío. ¡Cabecita loca! ¿Para qué coño suelto el arma? Si venía uno por arriba. Y encima es ángelo, tío. Es que tengo que mirar dónde sale el recluxo y dónde sale el puto ángelo. Para afuñigarles a ellos primero. ¡Uy! ¡Hostia! Buena esa. ¡Qué tirito, qué tirito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Madre mía! Esa espada, tío, que ha venido por ahí... Ha venido una espada volando y no sé de dónde, la verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Estaba camuflado el mamón! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Adiós, Héctor! ¿Cómo me ha matado mi propia mina? Pues... no lo sé. Por favor, amor. Sí. ¡Siempre! ¡Hala! Ahora sí. ¡Adiós, ángelo! ¡Tengo un odio! ¡Tengo un odio a esta arma! Yo también. Yo también. Yo también, eh. Me da mucha rabia, sí. Cuidado. ¡Qué perro! ¡Qué puto perro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Qué puntería tiene con el puto arma? Como el puto arma ese de mierda, tío. Es una mierda, sí. Y eso que no sabe ni disparar en diagonal, puto mierdas. La verdad es que no se me da muy bien, ¿no? Joder, no. Venga ya, tío. ¡Ay! Disparar en diagonal no, pero madre mía, macho. Tienes una puntería de puto 10, eh. ¡Ay! Se me ha cagado el arma. Espérate. Espérate, ángelo. Un segundo. Ahí va, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esas cosas con el cuerpo humano? ¡Uy! ¡No, cabrones! ¡Hasta luego! Buenísima. Qué cabrón. Se lo tenía controlado, eh. Buenísima esa. ¿Quién es el pato ese? ¿Es arcano? El verde es arcano. Sí, sí. Oh, mama, eh. Vaya, vaya. Sí, sí. ¡Ofrenda de paz! Va con una flor. Te deja un cadáver también. Empuja, empuja la puerta varias veces. arcano. La única manera de salir. Comerso por arriba. Jajaja. ¿Por qué soy yo? Rezale. Rezale a la tumba. Ay, dios mío. Ah, qué bueno. Yo creo que va a vivir un segundo más. Sí, exactamente. Antes de que lo dijeras. Se da un poco de pelota ya. Ahí, chicos. Perfecto. ¡Uf! ¡Qué perro! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Uf! Casi, casi. ¡Casi! Hemos destrozado todo el escenario. Aquí no habrá piedad. Héctor, estate quieto ya con los cubetes, ¡hombre! ¡Oh, oh! Pero aquí lo está recargando. ¡No! ¡Me lo comí! ¡Uy! Cabeza en el medio. Ah, vale. Pues nada, si no la quieres, coño, dilo. No te pongas así, hijo de... ¡Uf! ¡Adiós, cabecita loca! ¡Me voy con el reclux! ¡Uy, va! ¡No! Me he ido hasta lo infinito y más allá. ¡Joder! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué puntería tiene el puto reclux también con el arma ya, eh! Bueno, esta no se me da muy bien. No es de mis aves, ¿no? ¡Ay! ¡Qué tirito! ¡Qué tirito! ¡Adiós, cabeza! ¡A tomar por cleta! ¡Estamos muertísimos! Bueno, bueno, bueno. He pillado por todos los lados. ¡Uno por cada lado! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡No la he visto! ¡Me cago en la cona, chaval! ¡Uh! ¡Pero se la ha pisado! ¡La ha pasado por encima! ¡Mue! ¡Mue! ¡Ahí va! ¡Escalabrao! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ya ves! ¡Cuidado! ¡Estoy oculto! ¡Hala! ¡Y me cae una piedra encima! ¡El juego del justo game! ¡Yo! ¡Me he ido en el borde! ¡Vamos a volver! ¡Qué matura! No se me da bien, ¿no? ¡Quierate que donde tengo arma! ¡Dejadme un segundito, chicos! ¡No me matéis! ¡Uf! ¡Hombre, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué perro! ¡Perdonadme la vida, cabrones! ¡Ay! ¡Ya no me perdonéis nada! ¡No! ¡Uy! Estoy teniendo muchos fallos hoy. ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Me falta mi cafelito! ¡Uf! ¡Casi me trinca, eh! ¡Uy! ¡No sé dónde cae! ¡Sube, sube! ¡Uy! ¡No, sube, no, sube! ¡No, sube! ¡No, sube! ¡Suelta, sube! ¡Suelta, suelta, ángelos! ¡Adiós, Héctor! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que sí tiene! ¡Para que sí tiene! ¡Ay! ¡La madre que me parió, chaval! ¡Bueno, bueno! ¡Me he metido aquí en... ¡Oh! ¡Cabeza loca! ¿Qué era eso? El lanzasierras. Es un arma nueva que he metido. He metido unas cuantas nuevas. Ahí vas, hay una Thompson que dispara bolitas. ¡No me lo creo, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Tatatatatatata! ¡Adiós! ¡Imposible contra esos, eh! ¡Sí! ¡A ver! A ver, a ver, a ver, a ver dónde salimos. ¡Venga, a tu casa! ¡Ay, ay! ¡Uah, ya ves! ¡Qué coño me ha matado, tío! ¡Oh, fuck! ¡Andate, ángelo! ¡Andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Ahí! ¡Ah! ¡De caso! ¡Condo aquí! ¡Hostia! ¡Terrible! ¡Buf! ¡Poco a poco! ¡Vamos en aumento! ¡Hostia! ¡Qué cojo! ¡Cuidado, eh! ¡Joder! ¡Madre mía, qué pedrada! ¡Pedradaca! Cuidado con el violinista, eh. ¡Mirad cabeza! ¡No tiene ganas ni de mover la piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tampoco es que esté muy... ¡Héctor! ¡Da un saltito! ¡Vas a matar a un hombre desarmado! ¡Venga, te voy a tener piedra! ¡Ahora ya no! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡El karma! ¡Cabeza eso mata, eh! ¡Tío! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¿Qué era eso? ¡El sombrerito de antes! ¡El sombrerito de Chenice! ¡Y me muevo! ¡Vale, venga! Yo trinco una mesa y recluo una escopeta. ¡Sí, sí! Recortada con doble cañón y triple tirabuzón, ¿sabes? ¡Madre! ¡Oh! ¡Un sombrerito! ¡Sí! ¡Mira un mortero! ¡La granada celestial! ¡Aleluya! ¡Y suena y todo! ¡Hostias, es la del Worms, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Se convirtió en Chocapí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Buah! ¡Madre mía, chaval! ¡Es que flipas! ¡Es que felipas! ¡Felipas! ¡Felipas! Así se llama mi abuela. ¡A ver! ¡Uno por aquí! ¡Andaos, andaos de aquí, eh! ¡Andaos de aquí! ¡Andaos! Esto Andate Y mierda Porque se me ha quedado Tenga hasta arriba Cago en la puta No tiene que poder ser ella Cómo lo sabía Y se ha suicidado Para matarme O sea La verdad es espectacular Te lo digo No, no A mí me ha matado La granada que ha metido a alguien No sé qué Yo, yo, yo Ah, la has tirado tú Y te has ido Yo he tirado una granadita Eso ha sido brutal Entonces Adiós Porque pensaba que la había tirado Kasma ¿Sabes? ¿Quién se me adelanta Por el rifle? Ah, por el revólver Me voy a cabrear ya Ups Andate, andate Venga, tío Uy El karma, cabrón Joder Estoy rodeado, eh Ángelo Cabrón Qué asesco de verdad Qué puntería tiene el puto Esbilinista Con ese arma, tío Es que es increíble Es su, es su god tier, ¿no? Sí, sí, sí Es su puta god tier Sin duda alguna Oh, y de rebote Oh, y de rebote Olé Oh, oh No Me vas a comer los huevos No Ey, yo antes te perdono Y estabas desarmado No te perdono ni una Sí, sí, sí Ni una te perdono ya Te vas a cagar Ya no le perdono más Se acabó No habrá paz para los malvados Uf Uy, qué suerte Tío Madre mía, chaval Lo que me cuesta matar a este hombre A este y al punto Es que no soy capaz Vale ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo me he muerto? Te mataba a ellos con esa vital Ha graseado, tío Ha graseado Héctor ha tirado del cable Me pone ahí ¿Qué ha pasado? No, no, no No jodas Ha graseado Muérete, Ángelo Muérete Ángelo, muérete Morite, morite Héctor flip y disconecte Ángelo A mí me pone que Ángelo se desconectó A ver Me sale tú desconectado, Héctor Me ha tirado de la partida a mí ¿Vuelvo al lobby? Espérate Eh... O sea, me ha tirado Estoy hablando con Vincent No te digo más Espérate, espérate Ya está, ya está No, si lo has echado a todos ¿Veis esto lo que pasa con los mods? No No Sí, ha sido los mods Sí, ha sido los mods Sí Se peta Se peta bastante Espérate que estoy con Vincent Que es muy cansino Vicent, tío, ya te vale Oh ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? Mira, Héctor dice... Te va a decir algo a Ángelo, yo creo A ver, Ángelo Respecto a su... Voy contigo, Héctor, ¿eh? Con el concepto de Ángelo En tu honor Oh, mamá Qué grande eres, Ángelo Ah, ahí estás ya Héctor, ¿no? Estoy, estoy, estoy Venga, va Que me puedo echar una más Estamos todos, ¿no? Venga, va Por el amor de Dios Que no gane Oye, ¿por qué soy? ¿Por qué soy amarillo ahora? ¿Qué coño? ¿Una pistola de color? ¿Una pistola de rosis? Se te ha cambiado el color, sí Mira, yo paso De lindezas y de sutilezas Oh, oh Que viene Está quemándose Saitamas Está quemándose Saitamas Está quemándose Saitamas Está quemándose Saitamas No Madre mía, qué tío Andate, andate, Héctor No me rompa la pelota ¡Ay! ¡No, hijo de puta! Sí, eso no soy yo Soy un liante Ah, bueno, es Ángelo Es verdad, la costumbre No, no, cabrones No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Se ha ido deslizando despacio Oh Buah, ya ha pillado eso Ya olvidate ¿Y quién es ese? Ese es Ángelo No me ha cambiado el color Esto, lo siento Claro, la costumbre de verle de color blanquito Madre de Dios, del amor hermoso Que estamos recuperando los puntos de antes Claro, por eso vuelves al lobby, invitas y puedes seguir la partida Ah, Miewi Vale, vale, vale El truco del trabuco Eso no lo sabía yo, papacitos Claro A ver Oh, oh ¡Espaditas de la muerte! Es que, o sea, no me ha dado tiempo ni a ver dónde estaba Lamentable espectáculo ¡Cabesa! ¡Espaditas de la muerte! ¡Sí, joder! ¡Suelta eso! Va a ser que no Oh, mamá ¡Ven! ¡Uy! ¡Oh, mamá! ¡Pollo frito! ¡Uy! No sé dónde estoy Vale, ahora sí Ahí está, macabrón ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Qué perro! ¿Te gusta mi espadita de la muerte? ¡Adiós! Y a Saitama Vale, vale Concentración Concentración No, por detrás ¡No me lo creo, tío! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No me lo creo, tío! ¡Ping, ping, ping! ¡Joder, joder, joder! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Mi propia bala, tío Mi propia bala Es que es lamentable ¡Hostia! Estoy concentrado, ¿eh? Me toca contra el God del lanzagranadas, ¿eh? Sí, sí ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, ya me mato yo! ¡No hay problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a matar! ¡Qué gracia me ha hecho, tío! ¡Venga, no pasa nada! ¡Está controlado! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ups! ¡Me sirve! ¡Pero se ha disparado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ping, ping, ping! ¡A ver dónde estoy! ¡Y lo voy a tomar por culo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estor, no irás a atacar! Vale, no A una persona desarmada te iba a decir ¡Ja, ja, ja! Pues sí, lo iba a hacer, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánta piedad! ¡Oh! ¡He hecho catapum! ¡Coger un regalito desde el centro, hombre! ¡Me voy! ¡Oh, chueve! ¡Quieto! ¿Qué es eso? Se va a buguear, ¿eh? Tengo un producto y sé cómo usarlo ¿Qué coño es eso? ¿Qué hace eso? No hace nada con el majole de idea Va a petar ¿Va a petar? Seguro Seguro que peta, ¿eh? ¿Quién tiene toda la pista? Ah, exactamente No, no peta Ah, es como un blindaje Sí A ver si eso también te lo cubre Que mamón Hostia puta, chaval Oh, oh ¡Cuidado con Héctor! Cuidado con esto Que asco de Angelo Ay, Saitama, no Estamos todos abriendo la tuya Y yo abierto la mía, por eso te he dado Andate, andate A tomar por culo Venga, va Terribilus No A la verga, Lupe Adiós Espera, no vengas Adiós No viste la minita, güey La minita, güey No puede ser Joder, tío No Uy Mira, ya se le está Ya se le está cruzando el cable, mira Oh, Dios Qué buena esa A ver Who is Win Ongelo, qué puntería tiene el Angelo Sí, ya ves Yo desde luego no O sea Te lo puedo asegurar Que sí, hombre Ay, madre mía Sí, sí, mira, mira Mira como me tiro la piedra en el pie Bueno, casi Joder Madre de Dios, chaval Yo aquí, árbitro, árbitro, árbitro Madre mía Ole, ole Ole, ole Qué perro, Dios Qué perro Es que hay gritos contra Reglu Ole, los caracoles ¿Cómo le he matado? O sea, ¿se ha escuchado el sonido de muerte? ¿A que sí? ¿Se ha escuchado como un sonido de muerte? Sí Me creía que me estaba volviendo loco ya Uf Yo le he dado a él y él me ha dado a mí, chaval Uf Uf Adiós ¿Para qué soltarás el arma? Por aquí Tusto, tusto, tusto No Adiós Es que ¿para qué suelto? ¿Para qué suelto el puto arma? Y encima contra Ángelo Si es que no Si es que soy gilipollas No me encuentro, no me encuentro, no me encuentro Uy, buf Casi me muero Uf No sé ni cómo he sobrevivido a eso Bueno, ya está Ya está Por lo menos la han fuñegado Oh, chaval Con toda la concentración Qué buena Me cago la puta, chaval Es que ahora me cuesta encontrarme la vida Qué suerte, Héctor Venga ya, hombre Bueno, ahora ya no Suelta, suelta Ah, pues sí Madre mía, qué potra Sí que tiene potra Sí que tiene potra Madre mía Oh Adiós Mamma mía Mamma mía Mamma mía Joder Oh, ahora Ay, qué perro Uy A ver, concentración, ¿eh? Concentración, ¿eh? No mames No, te he matado yo Pero... Por el portal Que estabas enfrente Que estaba yo también disparando Adiós Mierda, que es el fruto ángelo Me confundo con los colores, tío, ahora Si no, ganas por los colores, ¿eh? Que lo sepas bien Cuando no son los mozos, los colores Eso es Oh Tenemos un problema I have a problem With friends Oh, no Adiós, cabeza Automuerte ¿Qué cabeza, qué has hecho? Ha tirado una piedra a la cabeza Ha dicho No merece la pena vivir Y se ha suicidado Adiós Oh Oh, qué buena La violina está muy buena A ver, ¿dónde está mi capa? Aquí Uh, cuánta gente Oh, Dios mío Tongo Dios Fidger Spinner No No Adiós, Héctor Ole Por el fin del Fidger Spinner, tío Ha merecido la pena Ha merecido la pierna, sí Macarena Adiós Adiós ¡Vete a tomar por culo! ¡També esa! No Pero Héctor ¡Andate! Andate A la verga No me rompa la pelota ¡Qué cabrón! ¡Mato, mato! ¡Hombre, no! ¿Cómo puedes hacer esas cosas con el cuerpo humano? ¡Adiós! No me lo creo Me ha peinado, tío Como sabía que iba a ir a por su arma Quiero ver el hitbox de eso Quiero ver, quiero, vamos Quiero la repetición de esa mierda, eh ¡Los a vida! ¡Los a vida yo! Ya ves ¡Adiós! La arma de tiro trocio no falla, eh Cuando sabes manejarla Joder, ¿cómo lo sabía? Y el puto Angelo me remata ¡Guarro! ¡Necesito arma! ¡Necesito arma! ¡No! ¡Dios! ¡I need weapons! ¡Qué buenarrado es el tío! La verdad es que sí ¡Ay, eh! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ahí va! Me he escalabrado Perdón Mira, Héctor, en línea En línea con los cuadraditos ¡Qué dignito! Te has matado, tío ¡Adiós! ¡Vaya, por diónditos! Joder, le he caído justo encima, tío Al bajarme, le he caído Al disparar Me he dado con la nuca He rematado de cabeza Madre mía, uno ¡Qué triste! ¡Uh! Angelo se ha hinchado, eh Sí Os lo digo, eh Ya ves Se ha hinchado Se ha hinchado bien y chau, sí Ya ves Vamos a tomar por culo ¡Hombre, no! ¡Pero cómo puede ser! ¡Pero tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Increíble, macho Adiós ¡Hostia! ¡Hala! ¿Qué era eso? No tengo ni idea Pero es algo de un mod ¡Uf! ¡Oh! Pero si... ¿Cómo? No sé Se me ha caído el arma de las manos El que está en el medio Está bien jodido, eh Sí ¡Joder! Estaba en medio de puta Fuego cruzado, tío Ese hombre El que estaba en el medio Estaba bien jodidito, sí Adiós Hay veces que soy ansia Voy a por ello Y me muero con una granada ¿Qué te parece? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Madre mía! ¡Más bestia, chaval! Ahí sí que me he hinchado Ya ves ¡Uf! ¡Chao! ¡Se han dado fuera de acá! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me lo puto creo, tío! ¡Qué asma! ¡Ah! ¡Qué asco de chaval! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te quedaste sin balitas, güey! ¡Oh, mamá! ¿Qué pot ha tenido, macho? No me lo puedo creer ¡Qué cabrón! No me lo creo, tío Es que no me lo puto creo ¡Ah! ¡Pato expiolinista, tío! ¡Qué asco de tío! ¡Joder! ¡Se ha puesto las pilas, el mierda, eh! ¡Ya ves! ¡Hala! ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Lo he ido a lanzar y ha rebotado en la esquina, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Dejarme! ¡Joder, puta! ¡Anda, sí! ¡No, cabrones! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Ya no me abrazo! ¡Maguiren! ¡No! ¡No por culo! ¡Joder, colega! ¡Madre mía! ¡Qué lamentable es que está aquí, colega! ¡Hala! ¡Por los dos lados! ¡Por adelante, por detrás! ¡Por arriba y por abajo! ¡Oh! ¡Me he matado yo solo! ¡Me he puesto nervosio! ¡Maca! ¡Pero me muero yo! ¡Venga ya! ¡Cabeza, no te muevas! ¡Sí, sí, se mueve! ¡Me diría Angelo por mí! ¿Qué quieres que haga? ¡Espera, Angelo, que me salga la arma otra vez! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Qué cabrón el Angelo, eh! ¡Y me ha dado, eh! ¡Sí! ¡Que sepas que me he enterado, Angelo, que me has dado, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Pero bueno! ¡Y lo vas a tomar por el culo, hombre! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Adiós! ¡Abajo que vas! Voy a morir y no pasa nada. Cago en la cona. Yo creo que no sé cómo dispara de esa velocidad, tío. No sé. ¡Me llevo al puto Angelo por delante! ¡Y me mato con mi propia granada, chocho! ¡Al puto Angelo! ¡Al perraco! ¡Que no hay quien lo elimine, colega! ¡Dios, tío! ¡Qué brutalidad! ¡Qué bien juegas, Angelo, tío! ¡Adiós, tío! ¡Madre! ¡Qué bien, que es igual, eh! ¡Qué va, qué va! ¡Eres una brutalidad, tío! O sea, el tiempo que lleváis jugando me parece brutal. ¡Joder, que se habla poco, que ha hecho cero puntos, eh! ¡No, cállate, cállate! ¡Que nadie se ha dado cuenta! ¡Cállate! ¡Joder, macho, qué triste! ¡Qué lamentable, eh! ¡La Virgen! ¡A ver! ¡Venga, a ver! ¡Dios, qué coño es esto! ¡Várgame, Dios! ¿Qué cojones? ¿Quién me ha disparado? ¿Qué cojones? ¡Madre mía, la granada! ¡Que muera alguien! ¡Que muera alguien, por Dios! Se empieza a ver ralentizado, hay cosas. ¡Tío, no! ¡Pero! ¡¿Qué me pasa?! No, no lo puedo creer. ¡Qué flaseo ha dado ahí, no! Ha dado un flaseo, no lo he visto. ¡Como actúa, coge esa! ¡No! ¡Qué perro! ¿Quién va a morir? ¡No puedo entrar ahí! ¡Me cago en todo lo que se menea, tío! ¡Me ha fallado la mierda esa! ¡A Dios, cabeza! Otro que también se muere por ahí. No me jodas, pero si me estaba apagando, tío. ¡Qué falso es este juego! ¡Han quedado brasitas! ¡Brasitas han quedado, güey! ¡Me tengo que ir! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Me estoy cabreando, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, chaval! Tienen un complot contra mí. Nadie lo quiere decir, pero... Pero es la verdad. ¡Uy! Ven aquí, ángelo, guarro. ¡No! ¡Me cago en el puto casma! ¡El cabeza tuvo la culpa, güey! ¡Cabrón, el puto cabeza! Mientras que estaba distraído, me ha venido a apuñegar, eh. El tío mierda. ¡Ya ve! ¡Ay! ¡Qué cabronazo! Tengo que ir de aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me peinan! ¡Que me peinan! ¡Madre mía, la concentración! ¡Ahí voy, me voy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hado una granadita por el culito, güey! ¡No tengo piedad! ¡De nadie! ¡No, tío! ¡Sí, perro! ¡Qué campero, Illo! ¡Qué campero! ¡Qué asco de gente, Illo! ¡Qué asco de gente! ¡Ven aquí, perro! ¿A dónde vas? ¡Venga ya! ¡Esperate que me he quedado sin balas! A ver, ¿está teniendo más balas? Sí. Empezamos con los tibitos diagonales. ¡Adiós! ¡Ven aquí, Angelo! ¡Qué buena diagonal, tío! ¡Joder! ¡Moder of God, chaval! ¡Dejadme en paz, dejadme en paz! ¡Estoy muy enfadado! ¡Estoy muy enfadado! ¡Pero venga ya! ¡Cuánta distancia tienes aquí! ¡Hasta el foto infinito, coño! ¡De la madre! ¡Y más para allí! ¡Morid todos, cabrones! ¡Joder, que puto reino! ¡Estoy muy enfadado, si ya lo he dicho! ¡Aleluya! anda y me tiro está dando esto un fallito mortífero adiós cabeza volando que ya lo soluciono hostia que era un arma cabrona que cabrón como me ha cazado por la espalda el puto arcano que casadiña me ha metido a ver si sube el otro que casadiña ahora sí que estás muertísimo no provoca a ángelo adiós ángelo es de otro planeta tío es de otro flakín planeta tío hombre tío ya ves macho bueno venga tres me sirve árbitro árbitro vamos vamos pega de patada terrible se va a ir contento si joder que si me voy contento por lo menos con una win ya me voy contentísimo jajaja bueno y la del principio bueno esa esa casi casi no cuenta no si hemos estado poquitos pues si cuenta porque no mira esta copa es mía cabrones jajaja esta copas para mi oh perdoname la vida por favor Dame un besito Merezco la muerte Sorpresa, sorpresa, como el programa Fatal, fatal